Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, elige a los mejores Aquí está, la orquesta, los super sensacionales del arte Y con producciones, la voz de los antes Amigo, voy a contarle mi triste historia De un amor que nunca quise enamorarme Se llama Rosa, ella es mi amor, ella es mi vida Hoy yo comprendo que yo he nacido para quererla Se llama Mariana, ella es mi amor, ella es mi vida Hoy yo comprendo que yo he nacido para amarla Y he nacido para amarte Y nada ni nadie podrá cambiar mi destino Mi sentimiento, el amor sincero Amigos, voy a contarle mi triste historia Dímelo, 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 dímelo De un amor que nunca quise enamorarme Se llama Rosa, ella es mi amor, ella es mi vida Hoy yo comprendo que yo he nacido para quererla Rosita Se llama Mariana, ella es mi amor, ella es mi vida Hoy yo comprendo que yo he nacido para amarla Y ahora sí Muévete, muévete, muévete Ese clarinete Que suene, que suene, que suene Y con sabor El ingeniero Ernesto Jiménez Olivares ¡Pulito Cochamarca! ¡Toma! Y esto dice ¡Ah, sí! ¡Transporta el chocrito! ¡En las rutas de ámbar! ¡Como dice, como dice! ¡Ay! ¡Seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Chicas lindas! ¡De Cajatango! ¡De Ollón! ¡De Pasco! ¡De Guadalco! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Sensacionales! ¡Sensacionales! ¡No podemos parar!